a la provincia de Esmeraldas. Iniciamos el día de mañana haciendo chequeos de baños turísticos, de establecimientos turísticos. Vamos a dejar encuestas para tener las cifras reales de la ocupación que vamos a tener en este feriado. Y durante los días, sábado, domingo, lunes, vamos a tener personal técnico dispuesto a lo largo de las playas para cualquier punto de información turística y a su vez para algún tipo de reclamo o algo que se dé en las playas. Asimismo, tenemos un vehículo que va a estar recorriendo toda la provincia con un técnico de registro y control para cualquier tipo de percance que se dé en el feriado. Está activada para cualquier protocolo de emergencia de turistas de extranjeros si se diera el caso, en coordinación con el ECU-911 y la Policía Nacional. Se encuentra completamente articulado en la provincia de Esmeraldas. Contamos con 225 cámaras, de las cuales 123 están en el Cantón, en Atacames 29, en Muisme 14, en Quilindé 13, en Río Verde 4, en San Lorenzo 19. Tenemos un personal cooperativo que va a estar rotando en los diferentes turnos en un número de 505 personas. Estamos habilitados con seis ambulancias, todo el servicio de llamadas, videollamadas, despacho. Adicionalmente, la articulación es fundamental con las instituciones, en este caso con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud Pública, el municipio de Esmeraldas y Sistema y Riesgos, gestión de riesgos. Tenemos la articulación con cada uno de ellos, principalmente con el personal que se encuentra en el ECU, personal de estas instituciones, que de primera mano vamos a monitorear y estar muy alertas y atentos de los incidentes que se puedan producir en la provincia de Esmeraldas. Es la preparación del ECU, que de manera articulada, con todas las instituciones antes mencionadas, nos encontramos de manera cooperativa. El documento de regulación y control, en todo lo que tiene que ver a la movilidad dentro de la provincia, ha tomado un plan de contingencia para carnavales desde hace más de tres semanas, la cual incluye la coordinación específica, tanto con direcciones municipales de tránsito, así mismo con escuelas de conducción, las cuales van a hacer campañas permanentes en diferentes puntos que han sido designados dentro de los balnearios para agilizar una campaña de conducción segura. Es decir, vamos a tener conductores designados para apoyar a las personas que de una u otra forma estén pasados en estado etílico. Se coordinó con las diferentes operadoras, tanto que están afincadas aquí en la provincia de Esmeraldas, así como las diferentes operadoras que tienen como punto de destino la ciudad de Esmeraldas, para trabajar asimismo en la prevención del uso de cinturones. Como parte fundamental del trabajo de los funcionarios de Agencia Nacional para el plan de contingencia, pues vamos a tener apostados, como ya es costumbre, dentro del terminal a los funcionarios en diferentes horarios, así como también se ha hecho tomar participación directa a todos los supervisores del terminal que están 24-7 afincados en el terminal terrestre, para que estos a su vez controlen a los diferentes choferes y vehículos para ver si están en capacidad o no de salir. Vamos a ser muy específicos y muy tajantes en ese sentido. Los vehículos que como tal no tengan y no reúnan todos los requisitos, no pueden salir. Eso como parte del plan de contingencia que Agencia tiene. El Ministerio de Salud Pública, como siempre, en estos eventos, pues estamos presentes y podemos decir con claridad meridiana cómo hemos distribuido nuestros recursos de salud a nivel provincial. Tenemos en toda la provincia 12 vehículos tipo fermaneta desplegados por toda la provincia, 9 ambulancias, 830 personal médicos entre enfermeros y autocrisias, 15 personas haciendo monitoreo, 8 chalecos salvavidas y 25 personas de atención prehospitalaria. Dividido de la siguiente manera. San Lorenzo, todas las unidades de salud se encontrarán operativas, incluido el tipo C y el hospital básico. El Ollalfaro, todas las unidades de salud se encuentran operativas durante el feriado, igual los dos hospitales básicos. Río Verde, atención al tipo C, que brindará una atención de 24 horas. Quinindé, se brindará atención médica en todas las unidades operativas, incluyendo el hospital. Atacames, atención médica en las playas de Atacames, consultas, examen, y a su vez, se atenderá en los centros de salud de Monpiche, Chamanga, tipo C de Mujeres y los dos hospitales básicos. En Esmeralda, en el Cantón Esmeralda se contará con la atención ininterrumpidas en los centros de salud tipo C de Las Palmas, tipo C de San Rafael. Mismas unidades que tendrán el stop de medicamentos esenciales y básicos a fin de garantizar el servicio de salud en caso de presentarse de emergencia. Si las emergencias son de mayor complejidad, serán destinados al hospital Delfina Torres de Concha. Se contará también con la unidad operativa móvil que poseemos, por lo menos un día. Estamos tratando de desgraciar un poquito más, pero tienen que entender que estamos un poco cortos de personal. Pero la unidad móvil estará en las playas de Esmeralda el día lunes a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso es lo que pude informar y decirles que estamos a las órdenes ante cualquier emergencia que se presente. Con todos nuestros medios logísticos disponibles, actividades preventivas y operativas del control de ejes viales, playas, braniarios y demás lugares de concentración masiva. El operativo de carnaval expuesto por la Policía Nacional se implementará desde el día viernes 21 a las 12 horas hasta el miércoles 26 de febrero, en el cual utilizaremos todo nuestro recurso logístico y de personal. Tenemos alrededor de 1.800 policías en toda la subzona, en todos los distritos que prestarán su contingente, asimismo con 103 vehículos livianos, 9 vehículos pesados, 90 motocicletas y 20 bicicletas y 420 radios. Asimismo, las acciones a realizarse son la presencia policial en los ejes viales de la provincia, específicamente Esmeraldas Chamanga, Esmeraldas Lita y Esmeraldas La Independencia. Presencia policial permanente en las diferentes playas y baniarios, presencia policial permanente en los terminales terrestres, control del orden público en los diferentes eventos programados por motivo del feriado de carnaval, patrullaje preventivo en los bancos, centros comerciales, mercados y demás lugares de concurrencia masiva de personas. El día de febrero y culmina el día martes 25 de febrero. El agradecimiento sincero porque la colectividad esmeraldeña puede estar tranquila, tendrá la presencia de la Policía Nacional y el respaldo, en caso de ser necesario, de las Fuerzas Armadas, que independientemente también o en conjunto, van a hacer un trabajo de seguridad en los 7 cantones de la provincia de Esmeraldas y en las 57 parroquias rurales. Consecuentemente, todos los que van a participar en este feriado de carnaval, tanto locales como turistas, tendrán garantizada la seguridad, la paz y la tranquilidad. Un agradecimiento sincero a todos ellos, a ustedes, los representantes de los medios de comunicación también, por permitirnos con responsabilidad expresar a la colectividad esmeraldeña todo el contingente que está listo para actuar en caso de que se presente algún elemento adverso de eso que no anuncian. Como gobernación, nosotros atrevemos en este feriado, liderado por nuestro gobernador Pablo Batirrodas, la Intendencia, las comisarías en cada una de las 7 cantones, los 7 jefes políticos en cada uno de los 7 cantones y los tenientes y tenientas políticos en las 57 parroquias rurales. Muchísimas gracias a todos por su presencia y a disfrutar de este feriado de carnaval. Muchas gracias, señor Intendencia.